¿Cómo están? Estamos aquí ya faltan unos cuantos minutos para Año Nuevo y ya son las... Y veinticuatro. Son las, ya les digo, ya son las once y cuarenta y dos de la noche. Estoy jugando acá, bingo. ¿Y cuarenta y qué? Ahí están. ¿Qué? Cuarenta y nueve. Yo no la tengo. ¿N treinta y cinco? ¿N treinta y cinco no la tengo yo? ¿Qué? Cuarenta y ocho. Yo. ¿Qué? ¿Tú buscan usted? O. Gracias. O. Setenta y uno. Yo. ¿Qué te crees? ¿Qué? Hay un otro de tres. ¿Cuáles me volen sin su panorín? Por regalarle la intuición a la rodilla. B. Tres. ¿Ok? Yo. ¿Qué te dice cinco? B. Tres. O. Sesenta y ocho. Yo. ¡Ay, aleluya! Y veinticinco. No la tengo. N. Cuarenta. Cinco. Mira. No, el que tiene más bingo es este. Pero yo le bingo es este. O. Setenta y dos. Y N. Dos. No lo tengo. N. Cayoe. N. Treinta y tres. ¡Ay, fue un buen brindis. Cuarenta y uno. No lo tengo. ¡No lo tengo! Y. Dieciseis. Yo. Yo. Gracias. G. Sesenta. Cuarenta y seis, cuarenta y seis. Por esos días, por venir, por este brindis para mí. Por regalarle la intuición al alma mía. O. Seventa y tres. No. Seis, tres. Yo. Cuarenta y seis. Soy bien pro. N. Treinta y nueve. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. G. Cincuenta y siete. ¡Ay! No. B. Quince. ¡Ay! 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 Mira, mira, mira. Cuarenta y uno. ¡Ay! Yo me abrazo a mi miquita. ¡Ay! 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 No, señorita, yo estoy petado. Once y cuarenta y cuatro. ¡Uf! Vale. Y. Tres y nueve. ¿Qué? Mira, mira. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Tres y sesenta y cinco. ¡Petao! ¡Ay! No, 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 no lo quiten. Se equivocó, se lo prometo. Anessa, se equivocaste. Muy petado, mira. Bueno, vamos a comenzar a otro de una vez. Esperen, esperen, esperen. Quien se ganó el segundo momento. ¡Ey! 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 Bueno, terminamos con el juego. Ya son las 11 y 48. ¡Ey! ¡Ey! ¡12 minutos, chicos, para Año Nuevo! ¡Faltan 10 minutos, para que se acabe el bendito año que hemos tenido de felicidad y diversión! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya estoy listo! ¡Está listo mi corazón! ¡Está listo mi pancho! ¡Ahí está mi corazón! ¡Ya estoy listo para mi macho! ¡Pacho peludo de Nico! ¡Uff! mehrere uno. ¡Mira chicos, son las 11 y 53! ¡Ya está acabando el año! ¡Ya está acabando el bendito año! ¡5 minutos! ¡5 minutos! ¡5 minutos! Mira, mira Bueno chicos, voy a lanzar Pórmula No, toca que te firmes así Mirándome a mí ¡Faltan dos minutos!